Día a día, te levantas persiguiendo un sueño. Tu esfuerzo y dedicación te acercan a volverlo realidad. Y aun cuando el camino se complica y pareciera que no lo puedes lograr, tú sigues y luchas por los tuyos, por lo que amas, por un mejor futuro. En esta batalla debes tener la certeza de que no estás solo. La búsqueda del éxito siempre te conecta con algo más. Tu trabajo, esfuerzo, las largas jornadas, las largas esperas, el compromiso, la pasión, tu entrega y perseverancia nunca serán en vano. Definitivamente conectas con alguien. En cada visita eres portador de respuestas para tus médicos. Luego ellos las transforman en cambio de vida para los pacientes. pacientes que respiran, viven y que al igual que tú, buscan día a día la oportunidad de concretar sus sueños. Hay algo que nos conecta. Con tus compañeros de equipo que sueñan igual que tú. Con tus médicos y sobre todo con los pacientes. Quienes confían en el médico y su receta. Hay algo que nos conecta, que nos conecta con la vida. Línea Neurociencias de Asofarma, conectando con la vida.